Quiero saludarte Luz, roja es la luz, luz de neón Que anuncia el lugar, baile con balabar Y adentro la noche es música y pasión Mar, todo el ambiente huele a mar Mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal En la pista una pareja se vuelve a enamorar Sabe sola de noche María Vena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Pregó besos en la oscuridad Y se nubla la vista María Porque duele recordar De los besos negados María Nunca más regresará 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 Cuando me muera y me tengan que enterrar Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me de miedo estar abajo Para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no muero Mátenme porque no muero Mátenme porque no muero Mátenme porque me muero Mátenme porque no 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 muero Gracias.